Ya no encuentro las palabras Pa' explicar lo que yo siento Créeme, no las encuentro A mirar por la ventana Vi tu rostro en el cielo Mira qué bello momento Es que te extraño Y tengo un nodo en la garganta Que hace daño Y yo siento Que mi vida sin ti ya no es nada Me hace falta tu aroma en la cama Me hace falta tu mirada Tus caprichos Niña malcriada Ya no quiero sigarte mi amor Regalame un tiempo por favor Comentarios que se publicaron Falsedades de esa relación Sentenciado a la horca De olvido sin razón A vivir sin el derecho Yo de sentir un corazón Ha pasado ya un tiempo, el reloj me lo dictó Me encuentro en desespero Añorarte no es en varo, escúchame por favor Piensa con el corazón No has dotado, el orgullo va matándome en pedazos Y yo siento que mi vida sin ti ya no es nada Me hace falta tu aroma en la cama Me hace falta tu mirada, tus caprichos Niña malcriada, ya no quiero sigarte mi amor Regálame un tiempo por favor Comentarios que se publicaron, falsedades de esa relación Sentenciado a la horca del olvido sin razón A vivir sin el derecho de sentir un corazón Que mi vida sin ti ya no es nada Me hace falta tu aroma en la cama Me hace falta tu mirada, tus caprichos Se llama malcriada, yo no quiero sigarte mi amor Regálame un tiempo por favor Comentarios que se publicaron, falsedades de esa relación Oh, 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 oh no, oh, 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 oh Gracias.